Hoy estamos jugando del Tauto 5 Me tiramos aquí con un juego, ay se me ha desviado la camara Me tiramos un juego muy bueno Ahí lo voy mejor Bueno, a ver Es un juego muy bueno Con lo cual Se me viene la camara y se me ha desviado Creo que hay un Hay un juego muy bueno Bueno, como ve, he subido uno Y yo he perdido los niveles Y hace 7 Tengo una norma nueva Y mi casa Debe estar tirado Tio recierto esta portrayed Tio Me lo cuidas Tio, que me lo dicen Que pasa cuando rompo muchos autos Que me puede contestar también Si no te vas no se de donde Y, que hacer esto Claro, esta cosa hace que te atrae antes con las hojas, esto no es muy bonito. Ay, mi amor. Vamos. Y bueno, eso quería hacer todo en un momento, ya fuera un poquito más. Ay. Creo que se llama algo ahí. Jeje. Bueno, espero que esto sea todo. Creo que les haya gustado, espero, espero, espero. Espero que les haya gustado y espero que salgan de acá. Están en una situación de unos helicópteros muy buenos y no son malos, estamos muy buenos. Quiero comentar un poquito más, tal y cual. Hoy, le había dicho ayer que yo soy todavía de 7 a 5. No, no, no. Perdón, no les traigo los videos de 5. Puede ser que otro juego ahora mismo, en un minutito. Para un rato. Para un rato. Pero, después... No, no después, güey. No, mami. A ver si nos puedo mover un ratito. Uy, no era bastante. Como un mini Koopa. No. 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 No te preocupes. No te va a hacer malo conmigo. Joder. Porque está viendo muy bien. Me cago con la cámara. Sí. Sí. Me está cambiando la cámara. Ah, ah, ah. Sí. Mierda. Bueno. No, no, no. Ah. Y 40 o cierro. Y auto va más rápido. Está bueno. Ah. Me le quiero preguntar. Gracias a un amigo que se escribió. Me llamó Franco Sevoca. Gracias a ti. Y solo quería hacer lo que se haga el canal. Si te vas a olvidar tu. Si te vas a suscribir. Todas las. Monterías. A ver. Mira, no tengo que tener plata fuera así. Pero cuando en una pequeña carrera. Me dieron plata. Plata. Y, y por fin otro. Ah, 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 ah. Es lo que le han dejado. Hacerme otra vez. Disculpe. Pero no. Escapotable. Todo lo que tengo que decirte. Como este. O que te parezca. No. No sé tan tonto. Que. Que. Ustedes cuenta que. Parezca que es decapotable. Uy. Me está quedando una leche. Bueno. Creo que continuamos a ver el video. Vamos a ver.